Salve amigos, Cariada les recuerdo en este lado tenemos al Papas, al Rudy y al Toñito, le van a jugar al Chavita, al Calabazas y al Chava. Cariada libre, les recuerdo que se fue 16 puntos primero, cada 8 puntos cambia de cancha, bueno de lado, esta carrera viene por cocina de tacos la cascada, ¡Vámonos! Oye profe que trae contigo el tránsito Mi coraje es que le paguen la guay, no me pasó, parecido probado, pongo un tío para perder los negocios al Cobáez, me andas pagando igual el Cobáez, esa es la niña. Pero esta es el campeón que tiene suencia para allá, que la defiendas con la directora. Que bárbaro, vámonos ya vale amigos, cálense chicos. Agarra la serie. Vámonos ya vale, jalados, sigue la bola, mira la bola como hace, va el huevo, sigue buen tope Chavita, sigue, 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 y esta fuera la bola amigos, si fue Raya del Chava. Haco la cascada en forma 2-0. Haco la cascada en forma 1-0. A ver un huevo, güey. Agarra la serie. Agarrá la serie, chico. Sigue la bola. Sigue la bola. Muy lejos. Sigue la bola. Y fue Raya del Chava, amigos. Haco la cascada en forma 2-0. Haco la cascada en forma 2-0. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue la bola! ¡Ya pasó! Sigue fácil a la mano del Rudy Vamos a ver, buena combina el Toñito ¡Muy lejos! ¡Sigue la bola! ¡Ya va a avance el calabaza! ¡Alejor! ¡Ya pasó! ¡Qué buena combina! ¡Está lejos! ¡Y se le fue la raya al papo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil Ya sabes pues. Buen saque. Muy bajita. Va a agarrar el toño facilita. Muy atrás la combina. Sigue. Que buen claro. Creo que de bombas y de lax en la námpara maripa. No se como les sirio por aquellos rumbo. Calabazas ahorita va a volar amigos. Acuérdense de mí. Dos, una. Va a la carrera de arriba. Saludos a la gente por allá. Saludos. Vamos. Que buen chavo amigos. Oh perdón del papa. El papa. El papa. El papa. El papa. El papa. El gallera. El papa. 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 El video. El papa. El papa. Tira, tira Bola, ya no amigos si fue Raya del Papas, que buen saque del Toñito. Con la cascada y forma 2 a 4. Una bola. Me engancho por el medio. Con mantequilla. Claro. ¿Cuántas veces la jugó al Chavito? Yo le he jugado 2 nomás. Una y una vamos. Me ganó el saque de Chavito. 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 Mira que buen saque por el medio amigo de Chavito. Y fue Raya. Con la cascada y forma 5 a 2. No vino el chicle. No. Buen tope, sigue la bola. Sigue. Buen tope. Y fue Raya amigos de Chavito. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Taco la cascada y forma 6 a 2. Ya se ha extrañado. Ya se ha extrañado. Ya se ha extrañado. Ya se ha extrañado en la estareada. Aua, lleva frente. Vete. No, vete. No, vete. No, aquí traigo todavía, gracias. Jajaja. ¡Buen saque de El Solnito Milo! Paco La Cascada informa 3-6. 3-6. Está lejos la bola amigos y fue Raya del Papaz. Paco La Cascada informa 4-6. El saque está bien bravo. Paco La Cascada informa 5-6. Que buen tope una mano del Papa. Que bárbaro le cerro el cuadro. La Cascada informa 5-6. No es que ese balón es nuevo pero está bien bomba. Hay otro balón viejo ahí, que está más o menos, está mejor. Pero quisiera jugar con ese. Sigue fácil. ¡Mira! No sé si le agarra el Toñito, pero muy pasada la bola de papas. ¿Pueden cambiar la bola o qué? ¿Cómo pueden cambiar la bola? Si la pueden cambiar, pero ya es mejor de ello. Es que es un balón que ya está usado, pues ya está moldado. ¡Mira! ¡Calabazas! Se levantó como la chispa el viejón. ¡Mira! 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 El único balón que había le poncharon a dos chivos. Jajaja 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 Jaja Están pidiendo malo el saque de papas amigos No hay nada dice el dedo Sigue la jugada No, pues como repararon Yo publico lo que los organizadores dicen Yo publico lo que los organizadores dicen No tengo nada que ver ahí Mira Es que el torneo ya estaba Nada más creo que el pando no quiso entrar Así llegó el informe Sigue la bola Mira que buena bola el Toñito Ya pasó Ya la agarró el Rudy Sigue la bola Y no pasa la bola amigos Si fue raya del Chava Con la cascada y forma siguiente 4 Mira, mira, anda loca la gente Hicieron chispas Jefe, debe estar atento Desde cuando no tengo bote jefe yo Que bárbaro patrón Que bárbaro Mira Rodolfo Esa no la dejaba caer Rodolfo ¿Qué está pasando? No, que la panta pesa Bueno, claro el Papas 7-4 amigos Malas a malas Arriba el Chavita Malas a malas O 5 Vamos a investigar Rodolfo, ¿cómo va el amigo? 7-5 7-5 amigos 7-5 Ya mire ahí albedo Saluditos a la Meche Por allá de Angostura Saluditos Buen saque Y le entró el saque Al Chavita amigos Y fue raya del Papas Paco la cascada y forma 6-7 Mira 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 La había atentado El Chavita amigo La había atentado en el torte Pero se admitió Llegaron por la bola de abajo Los dos polines Ahí estaba � mira que le digo de calabazas ya agarro la primera y esta buena la bola y fue raya del chamita cambio de cancha atacó la cascada 5-0 0 buenas para el chavita 5 malas para el chavita acabo de latinarte 7-6 7-6 7-6 buen tope del chavita amigos y fue raya sacó la cascada informa 5-1 buen tope del chavita 2-5 2-5 saludos a Néstor de parte del profe Chiu y para quien y como no saluditos a la gente de agua de las arenas que vinieron hasta las carreras hasta acá está la piedra saluditos viejones cerquita del fuerte hoy nomás ah que buena bola del toñito el chavito sigue mira el chava se pasó sigue la bola sigue sigue agua mira 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 no será profesor no será profesor está fuera dice la gente la bola amigos vamos a ver que dice el vedor es el último que manda está buena la bola dice el vedor mira 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 jajajaja jajajaja y fue raya del chavita amigos está con la cascada informa 4-5 el ranchito que anda las piernas ahí de donde es el ranchito el chui el chuchui si como no si lo conozco el chuchui del ranchito de Castro como no salito es el que anda haciendo show guayama jajajajaja no hayena buena no traen ni buena no hay buena aguajaja aca aca se duele aca no hay buena es la buena para el béisbol no hay buena para el béisbol en la película hasta la película la película Yo estuve en la televisión. ¡Ah, sí! Un perro. Sacó un loco de... En fondo, sacó de la orilla. Acón. El tercero lo sacó, loco. El tercero lo sacó, loco. No, 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 no mandó. Sacó de uno, lo sacó. Fue un famoso perro ese. El señor está en culo ese día. Se sacó el pantalón. Hombre, loco. Un puesta bien pirata. Tenía rato que no venía ese loco a las cariadas. Qué buena bola. Nomás le brinca un balazo para arriba. Corre. No pasa la bola, amigos. Si fue raya del Papas. Taco la cascada en forma. 7-4. 7-4. 7 malas el Papas. 4 buenas el Chavita. 5-6. 2-3. 5-4. 5-4. 7-4. 6-4. 7-4. 6-4. 7-4. 7-4. 8-4. 8-4. Saludos a la gente, por allá está Monterrey, saludos. ¡La chava chava chava! No, no sé qué caridad sigue. ¡Epa! ¡Epa! Oye, Néstor, por ser ese parte de... ...de la mejor página de cariadas, mico. ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, no! ¡No nomás los discos de otra gente que los pesan! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos todavía! ¡Todavía hay reflejos y cosas! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, re! Estamos en la Tiberera Amigos Guasave Sinaloa México Aquí en la cancha de la Tiberera Aquí cerquita del malecón De Guasave 100 metros pasando el puente Sigue, sigue la bola Está muy pasada Y aprovechó muy bien el chavito amigos Se le da la raya al papa Le acabo de dar como chinga hombre Gira Con las lanzas Y se lamenta el calabazo Ahí la tenía amigos La red está 265 270 por ahí anda Saludos a la gente Por allá está Nuevo León Saludos 4-7 amigos La callada 7 malas para el papas 4 buenas para el chavito Está muy pasada la bola Sigue Y está pidiendo que esta mala El calabaza en la bola No hay nada Dice el vedón amigos Si fue raya del papas Paco en la cascada Informa 0-4 0-4 amigos 0-4 amigos 0-4 Buenas abuelas Arriba el chavito Sigue la bola Sigue Sigue Saludos a la gente Saludos a la gente Saludos a la Trinidad Como no Saludos Saludos Sigue Sigue La bola Buen tope El papas Muy pasada Sigue La bola Ya la agarró El calabazas Ah Que buen ¡Claro! Esta es la que te manda Cada 5 minutos Estás preguntando ¿Qué quieres? ¿Por qué no te pones La cubeta ahí? Eso patrones Si me gusta Mira Fácil Sigue la bola Sigue Sigue la bola Vamos a ver a Rodolfo ¡Ah! ¡Ah! ¡Rodolfo! ¡Qué buen ¡Claro! 4-1 amigos Buenas a buenas 4-1 amigos Buenas a buenas Arriba el chavito Todavía Marca bien Tú Chivo Ese profe es el que quiero escuchar Fue Ya no Fue Pantablon de vieja Dile Fue Ya no es Saluditos al profe Chivo De parte de Juan Álvarez Saludos Saludos Juan Álvarez Te manda saludos Saluditos al profe Chivo Que bárbaro Un maestro con doctorado Diciendo esas palabras Silencio total Saluditos al profe Chivo Que bárbaro Néstor No se le acabaran los datos A Néstor Ahí está Néstor Está en línea Está traída la bola Saludos a mi compa Michelon Dice Que es de Guasabes Sinaloa Dice Buen saque Ah que buen tope de chavito Sigue la bola Está viendo quemada No hay nada Sigue 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 Gracias por ver el video 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 No, 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 aquí tengo yo todavía jefe Aquí tengo todavía jefe Buen saque Sigue la bola Sigue, sigue Sigue la bola Está traída la bola Se le fue la raya al papa Estamos en la pierdera guasabe, Sinaloa, México A que buen saque Y no pasa la bola, amigos A con la cascada informa 6-1 Buenas a buenas, arriba el chavita Ah, que buena bola, sigue Ya pasó Ya pasó Vamos a ver a Rodolfo Está afuera el claro de Rodolfo, amigos Y fue raya del chavita Ay, con la cascada Ay, con la cascada informa 7-1 Se va para el chava No, 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 no No, 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 no 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 Sigue la bola Ay, qué mal, amigos Hay quemada del chava Se va para el chavito amigos 7-1 El choro dijo que le iba a hacer reta al que ganara Está afuera Todavía falta el huele espectacular del Calabazas Ya se tiró por allá una pero no la agarró Mira, sigue la bola Y está buena la bola amigos Y se acabó la cariada Ganó el chavita